¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. En este tiempo de primavera en el que ya nos encontramos, en la provincia de Alicante se nota especialmente porque hay mucha más luz después de ese cambio de hora, porque las temperaturas nos vienen acompañando ya por encima de los 22-24 grados, incluso llegando hasta los 30 en el fin de semana, porque vemos cada vez más los paseos cercanos al mar con más afluencia de público y las playas ya casi llenas de turistas en estos días, los prolegomenos de la Semana Santa, que esperemos que sea una excelente Semana Santa. Por cierto que estamos preparando programas especiales aquí en 12TV con José Ángel Ponsoda, con Pepe Yorca y con un servidor y con el resto de compañeros de esta casa para llevarles la Semana Santa a todos los rincones de la provincia y llevar cuantas más procesiones mejor, porque ahora nos lo permite ya esos nuevos equipos en directo que sacamos a la calle. Esto pasará en los próximos días, como también en las próximas semanas irá subiendo la temperatura política en toda España, pero especialmente aquí en el territorio donde nosotros nos movemos, en la provincia de Alicante y en la comunidad valenciana, ya desde hace un tiempo viene subiendo esa temperatura. Carlos Mazón, Chimo Puig, los dos grandes contrincantes para la Generalitat Valenciana ya están en modo preelectoral y también los candidatos de Alicante para el Ayuntamiento están tomando posiciones. Todo eso lo vamos a analizar aquí en esta mesa. Algunas cosas hoy y otras en los próximos días. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para analizar los asuntos de política y también de cultura, que tenemos algunos encima de la mesa hoy, les paso a presentar a los contratulios que están en la mesa. Jorge Brugos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Andrés? Muy directo al grano, ha sido en tu último artículo en Alicante Plaza, los transfugas destruirán al Partido Popular. Sí, al final, si han traicionado a sus antiguos compañeros en Ciudadanos, harán lo propio con sus nuevos compañeros del PP. Pues quieres decir que hay que conocer un poco de historia de la humanidad para analizar esto, ¿no? Sí. Ha ido pasando cíclicamente en el Imperio Romano y en otros muchos. Claro, pero realmente Roma no paga a traidores, ¿no? Es así. Yo creo que el PP no debe pagar a toda esta gente. Gracias, Jorge. A mí. Analizaremos esto y otras muchas cosas en el programa de hoy. Al otro lado está Blas de Peñas. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Bien. De momento, muy bien. Un poco contradiciendo lo que dice Jorge porque los transfugas han dado muy buenos resultados a los partidos. Muy buenos resultados. De hecho, ha habido tráfuga que luego ha sido más del partido en el que se ha hecho que con el que entró en política. Ha sido más del PP que los del PP o más del PSOE que los del PSOE. Los transfugas, no lo olviden, tienen el corazón muy dividido. Pertenecen a todos los partidos. En cualquier caso... Son como la Santísima Trinidad, eternos. Siempre ha habido transfugas y siempre los habrá. En cualquier caso hay que diferenciar también entre transfugas y personas que evolucionan en política o van moviéndose un poco en la delgada línea. ¿Desde cuándo habéis oído hablar vosotros del cambio de chaquetas? De toda la vida. Y al final, todo significa un arreglo. Encontrar una buena modista que te acople bien la chaqueta para que te venga perfecta. Y a partir de ahí, todo vale. Y una buena sonrisa para salir viendo la foto. Pedro Núñez de la Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo que no era tan amigo como Blas de Juanito Soler, hablo de chaquetas singulares hechas en medio de... Alicante por detrás y por delante. Exactamente. Más por detrás que por delante en el caso de Juanito Soler. Pero bueno, ¿a dónde voy? Por aquello de que estamos en una tertulia, le hicieron de ambos. En primer lugar, le hicieron de Jorge por una cuestión. Vamos a ver. Los transfugas tienen que colocarse, no se coincide con Blas, donde tienen que colocarse. También coincido en que no tienen una ideología muy concreta, sino no oscilarían en algo que tiene que tener un partido. Ante de un partido político tiene que ser una ideología concreta. Si no, no hay honestidad intelectual. A veces las fronteras ideológicas se entrelazan. No, no, no. Entre centro, centro-derecha, centro... No, no mezclemos el hambre con las ganas de comer. Hombre, quiero decir... Que son distintas. Ciudadanos y el Partido Popular no están muy lejos, ideológicamente. No están muy lejos. Sí, de hecho... Obviamente sí que están muy lejos. Muy lejos, no. Pero es que usted, a pesar de que el pelo nos diferencia, es mucho más joven que yo, es poco estudioso de las ideologías. Y sí que hay ideologías. Es decir, hay una ideología de derechas que debe representar el Partido Popular y hay una ideología de centro que ha intentado, y en un principio lo consiguió, hacer ciudadanos, pongaos por caso. Pero entiende que el Partido Popular también siempre habla de centro-derecha. Pero es como si usted me habla del partido de derechas, de la derecha alemana, y me habla de los liberales o los ingleses. Son distintos. No mezclemos el culo con las temporas. Aquí está Mercedes Gómez, querida amiga Mercedes. ¿Cómo estás? Estoy encantada. Porque yo difiero de todos. Bueno, evidentemente de política... Por eso se traigo. Perdón, Mercedes. Como ve, nos diferenciamos de las tertulias oficiales. Hombre, claro, claro. Dicen, difiero de todos hasta de mí misma. Sí, exacto. De mí misma. Y lo voy a explicar. Voy a ser más breve que tú. Tampoco es cierto a largo. En realidad, de política, me gustaría explicar otra vez la anécdota de que Adolfo Suárez me recoge el zapato. Pero claro, creo que eso ya lo he contado y no me quiero repetir. Lo que sí es verdad es que me apoyo en las palabras de Blas. Y hay una cosa que ha dicho que a mí me encanta. O sea, lo de cambiar de chaqueta, aparte de que es una medida higiénica fantástica, sobre todo en verano, me parece una buena idea. Y en cuanto a que los transfugas... Me parece que has dicho, Blas, que los transfugas tienen una virtud, por así llamarla. Y es que recogen lo mejor de otros partidos, especian lo peor, y tienen un abanico mucho más amplio de ideas. Con lo cual... Se acoplan a todo. Claro, cuantas más amplias sean las ideas, más se pueden acercar al ciudadano. Porque no nos olvidemos que la política es para hacer bien al ciudadano. Digo yo, ¿no? Era el objetivo, no solamente para mandar. En cualquier caso, como la definición transfugas se utiliza generalmente de manera destructiva. Pero es verdad que ha habido evoluciones de políticos que han llegado a ser ministros, han llegado a ser consellers, y que han ido pasando por unas filas y por otras desde que eran bien jóvenes. Y la ideología es muy buena, siempre que vaya acompañada de sentido común. Hombre, eso también pasa... Me dejáis que cite dos casos concretos, que me vais a dar la razón. Jorge Bestringe, secretario personal y particular de Frager y Barne. Y secretario general de... Ahora mismo es el ideólogo supremo, junto con Pablo Iglesias, de Podemos. Hombre, eso sí que es un cambio. Y además, y ojo, y su hija, que es la clave, que es la actual pareja, según dicen, de Pablo Iglesias. A la sombra. Bueno, hay al sol, Irene, y a la sombra, y a la sombra a la Bestringe. Cambiaron de partido. ¿Tú te imaginarás a un Jorge Bestringe peleándose con toda la gente de la izquierda, que ahora es el ideólogo supremo, el totum de la izquierda de este país? ¿Os lo imagináis? Mucha gente dice que Jorge Bestringe pegó ese bandazo ideológico, resentido por Alianza Popular, porque no le trataron bien. Bueno, quiero traerme el debate hasta Alicante. Este ya se me va un poco lejos. Y como quiero traerlo a Alicante, y queremos traer también a muchos visitantes hasta la capital de la Alicantina, al MARC, concretamente, al Museo Arqueológico de Alicante, para ver la exposición de los guerreros de Xi'an, que ya ha empezado este martes. ¿Ha empezado ya? No sé si estáis pensando ya en sacar entradas. ¿Tenéis alguna ya? No, vamos a ver. La mini exposición... Pedro y yo hemos quedado en ir a Xi'an. Porque es donde está el grueso de los... Hombre, pero los que no podemos hacer eso... Mi querido... A mí me ha gustado, yo tengo que decir que yo he estado en la presentación a periodistas, y a mí me ha impresionado. Yo he estado en China. Bueno. Y hay una diferencia. Hombre, claro que sí. Aquí nos han traído, como en los Belénes, una muestra que ha recorrido ya a media Europa. No, esta no. Esta no, Pedro. Hombre, sí. No, esta no, esta no, esta no. Bueno, cuando quiera, le mando las veces que han estado los guerreros de Xi'an en Inglaterra. Réplicas. En Austria. Réplicas. No, los auténticos. O sea, aquí están marcando un pegote que no es verdad. O sea, cuidado. Y yo admiro mucho, y creo que los alicantinos los vamos a disfrutar, con originales... Réplicas son todos. Y les explico por qué. No, no. Es que hay que estudiar esto. Entonces tenemos una deshonestidad o incapacidad intelectual que no nos dedicamos a revisar las noticias. Los guerreros de Xi'an, que todo el mundo lo sepa, descubiertos en 1976, aunque en el 73 se saca la primera cabeza y el primer corpus... O sea, ahora... 1.500, dicen que hay ocho mil por allá. O sea, que hablar por boca de gaso es muy fácil. Pero saberse... Yo tengo tres que los íbamos a traer hoy. Usted me los ha pedido. A partir de esta noche, porque me los devolverán, porque estaban limpiándolos, estarán en esta televisión. Como vamos a hablar más de... Tengo una réplica comprada en China. O sea, no, pero puedes. Entonces, algo sabemos de esa historia. Los guerreros de Xi'an han traído aquí, creo que son entre cinco o entre nueve y cuatro figuras de distintas... Nueve. Los guerreros de Xi'an eran todos diferentes. Han traído nueve para hacer... Y además es... Para que usted y yo nos entendamos. El emperador, que es el que manda fabricar las ochocientas, las ocho mil... Egocéntrico y narcisista donde los haya. Sí. ¿Eh? Egocéntrico y narcisista donde los haya. Hombre, un hombre que invade China, hace China, es decir, los cinco imperios de China, los invade él. Un hombre que manda enterrar consigo, ante la emperatriz, a todas sus sirvientas... Este era un poco como los reyes católicos, ¿no? Que lo que hizo fue reunificar todo el imperio chino. Oiga, eso no es nada nuevo. Los egipcios lo hicieron. O que se cree, que una pirámide del volumen de las que hemos visto dos egipcios... Pero en cualquier caso, Pedro, reconoce... Acabo de seguir. Acabo de seguir. Que una pirámide era una tumbita para el emperador. No, pero no. Es que como había dicho al principio... No, pero mira, lo de mi marido. Hay que reconocer el valor de la Diputación de Alicante en conseguir esta posición para... Eso sí. Hay que reconocerlo. Porque lo que han traído aquí, independientemente de las reproducciones, los nueve están autentificados como auténticos. Aunque todos los jeróncratas han hecho lo mismo... Mira, mira, mira. Sí. Ahora que estamos viéndolo, Blas, hasta Franco, que se hizo el Valle de los Caídos, Felipe II no lo hizo, los emperadores egipcios no lo hicieron, los subienes no lo hicieron, los romanos no lo hicieron... Cada cual se intenta... Hablas de la actitud de la existencia. Eso es la especulación. Exactamente. Si fuera un niño de colegio te diría, vas a ir a la cárcel para entrar a Franco. Bueno, os tengo que decir, no sé si Jorge, tienes previsto ir a ver esta exposición. Sí, sí, sí. Yo que he estado con el paseo de la prensa, es verdad que a mí me ha impresionado, tampoco soy un experto en arte, pero me ha impresionado ver... Estas figuras son auténticas, estas que estamos viendo ahí. Claro que son auténticas. Y es la primera vez que las ponen... No, señor. Perdón, Pedro, déjame que hable. Es la primera vez que las ponen en una urna circular para que se puedan ver por delante y por detrás. Porque todas las veces se han expuesto solamente de... Hombre, su importancia tendrá cuando la declaran... Lo que decíamos de Juanito Soler. Cuando la declaran patrimonio de la humanidad es que hay que tener, hay que darle el valor que tiene. Es la verdad, maravilla. Es el mayor añado de Asia, de toda Asia. Estas son las imágenes de donde las descubrieron. Hay 1.500 de 8.000 que se pretenden que hay. Son 8.000, sí. 8.000. Bueno, de momento de 8.000. De momento de 6.000. Bueno, y caballos, y caballos, y caballos... Porque no se ha descubierto todavía la tumba del emperador. No. Es decir... Y cuando se descubra es posible que no pueda sacarse... No, pero han dicho que la van a dejar ahí. Porque el deterioro puede ser... Está el famoso cerro donde se supone que está la tumba de este megalómano que sus sucesores no quisieron guardar. Pues con la cantidad de millones que tiene China, de chinos que no tengan técnicos, lo experimentado que debe estar para poder... Bueno, tiene que ser. Fíjate, fíjate. Tampoco tienen premio Nobel de Literatura. Sabéis porque... Tienen millones de personas. Sabéis por qué, hablando de ese narcisismo del que estábamos comentando, del emperador... Bueno, el primero. Lo que hacía era enterrar a todos sus equitos con él. Claro. Se los cargaban. No. A las mujeres con la emperatriz y a todos. Y a los hombres con él. A todos, a todos. Y por eso, los guerreros lo que hicieron fue... Después fueron evolucionando en esas creencias y lo que hicieron fue hacer esas estatuas, además, de un tamaño mayor de lo que era el ser humano. Claro, es que terracota no tiene que ser fácil de trabajar con eso. Exacto. Es que lo hicieron... La terracota... No, pero no confundan ustedes. Lo hicieron también en piedra y en bronce. Sí, pero en terracota la mayoría. No, en terracota hicieron la mayoría. ¿Por qué? Porque en terracota es el material, ¿no? El material. Entonces no había yeso, que es como se hacen los vaciados para luego hacer las esculturas, sean de bronce, sean de lo que usted quiera. Ellos lo hicieron por moldes separados. Es decir, no por moldes, sino yo hago las piernas. Bueno, va a estar diez meses va a estar la exposición en el Museo Arqueológico de Alicante, en el Marc. Es un buen momento, yo de verdad que lo recomiendo. La entrada vale cinco euros solamente y esperemos que venga muchísimo. O siete con visita. O sea, con guía. Son cinco normales. Cinco en la entrada general. Y luego siete... Después para jubilados, yo sé que vosotros no estáis jubilados, pero para jubilados hay descuentos. Si te apuntas, con guía. Si llevas delante un guía... Ya lo recomiendo, porque a nosotros ha venido el comisario de la exposición, que es un catedrático en Historia de Universal Chain y tal, y ha sido el que nos ha dado la explicación y eso ha sido maravilloso. De verdad que ha sido maravilloso. Y en cuanto... Solo decir una cosa, apuntar de la exposición, no vamos a abundar más y vamos a invitar a que vayan y ya está. Pero yo no estoy de acuerdo, como es normal, contigo, Pedro, porque yo creo que, aun en el caso de que sean imitaciones, es la oportunidad de que... No, no, pero los soldados son originales. Pero aun en el caso de que no lo fueran, me parece una, como decía Blas, una situación excepcional en la que a través de la visualización de esa exposición, vamos a conocer una parte de la historia y profundizar en ella para los que la conozcan. Hay muchas piezas originales, aparte de los ocho o nueve soldados que son originales. Por alusiones, ¿eh? Después hay unas cuantas piezas originales y después hay algunas épicas que lo que hacen es complementar la exposición. Si no permite fracciones, yo, Mercedes, con lo que te quiero, no te voy a comparar con los búhos, que se fijan pero no entienden. Yo nunca he dicho eso. Son originales, son recomposición a la que se han añadido trozos porque no estaban. Y otras piezas, sí, sí. Claro. Bueno, estamos hablando de los guerreros de Xi'an, esos guerreros de Terracota, que van a significar, ponen el foco en Alicante, porque es probablemente la exposición, una de las exposiciones más importantes que puede haber en Europa ahora mismo. Es verdad. Y ponen el foco en Alicante. Y ya que ponemos el foco en Alicante, os voy a preguntar si, no sé si habéis subido al castillo de Santa Bárbara últimamente. Si usted me permite, y Blas y yo lo comentábamos antes de venir al programa, eso, quien de verdad es el autor, que es un señor, no, no, digo en los guerreros, que ya no está en la política. Bueno, un señor de Grevillete. Que digo que no sé si habéis subido al castillo de Santa Bárbara. A ver si le damos los méritos aquí. Dejadme que evolucione con el programa. Digo que no sé si habéis subido al castillo de Santa Bárbara, porque el castillo de Santa Bárbara ha sido designado por National Geographic como uno de los diez escenarios de la ruta de los castillos. El castillo de Santa Bárbara de Alicante ha sido seleccionado por la revista National Geographic como uno de los diez castillos medievales de leyenda. Esta ruta surge de un artículo en el que proponen un viaje a través del tiempo, conociendo y recorriendo castillos medievales, ya que son el mejor modo de conocer la Edad Media y poder adentrarse en la historia. El castillo de Santa Bárbara se encuentra en el segundo puesto, solo superado por el castillo de Belalcázar en Córdoba. A la lista se unen también fortalezas como la de Tosa de Mar en Girona, la de Belmonte en Cuenca, la de Peñíscola en Castellón o la de Trujillo en Cáceres. Me parece fenomenal que se promocione Alicante, muy bien, me parece. Me parece que tenemos un entorno y un enclave mágico, único en toda la provincia que debe de visitarse y que debemos de cuidar todos los alicantinos. Bien, me parece muy bien. Le da a la ciudad importancia y le da visibilidad sobre todo. Ay, muchas veces, sí, muchas veces me encanta. Yo como mínimo una vez al mes suelo subir, tomarme un café arriba con las gaviotas, compartir las patatas fritas con ellas y es un sitio maravilloso para subir con todos los niños, disfrutar todos los veranos de los conciertos que hay maravillosos. Se debería de potenciar eso no solamente en verano sino en invierno también para todos los que vivimos aquí y subo con muchísima frecuencia. Hace tiempo que no he ido, hace tiempo que no he ido, pero sí, sí, he subido muchas veces. El Castillo de Santa Bárbara es el monumento más visitado de la comunidad valenciana y este año ha batido todos los récords con cerca de 700.000 visitantes en su primer año de visitas guiadas, fines de semana temáticos, exposiciones, conciertos, actividades para niños y degustaciones de productos locales. No sé si habéis subido últimamente al Castillo de Santa Bárbara. Sí, y yo me quedo con una cosa que ha dicho una de las guiandantes, que hay que potenciarlo más, al final, o sea, es el monumento, estaban diciendo, el monumento más visitado de la comunidad valenciana. Pues parece mentira, ¿no? Es decir, lo tenemos ahí un poco que sabemos que está, pero Alicante no deja de ser un turismo de playa y ahí, eso demuestra que puede ser un turismo cultural. Hombre, se le ha dado concesión a una empresa que está organizando actividades, ¿no? Siempre ha habido cierta conexión con algunas empresas que han organizado actividades. Entonces, cenas, ha dicho ella alguna de las que he hablado, las cenas, que están muy bien, que también se repitan durante el invierno. Pero ahora hay actividades, ¿no? Visitas teatralizadas y otras muchas actividades. Yo sí he visitado, no este año, pero con mis nietos, tengo que decir que fue un recuerdo que ha quedado imborrable, porque yo sé, ¿te acuerdas cuando fuimos tal? Y yo decía, esto fue en el Castillo, ¿os acordáis? Ah, sí, es verdad. Es decir, la verdad es que los niños pueden disfrutar mucho y además de noche es espectacular, porque claro, estas noches mágicas que tenemos de luz en Alicante, desde arriba, cenando en aquellas mesas, puedes llevar tu propio picnic y disfrutar, y lo pasan bien los niños. Pero además, no me extraña nada que se haya dicho eso. Yo tengo el privilegio de ver el Castillo desde mi cama. No os podéis imaginar, porque la verdad es que yo lo veo desde hace 18 años que vivo ahí. No me he cansado y tengo una comunidad insoportable. Ale, Ale, ya lo digo. No me llevo bien con nadie, aunque yo saludo a todo el mundo. Pero no me cambiaría de ese lugar por nada. Mercedes, voy a revelar algo que no se ha comentado. ¿Cuándo hemos comentado que subiste en Castillo Blas? Mira, hace poco, pero te voy a comentar algo que ocurrió con motivo de la apertura de la delegación de ABC en Alicante. Luis María Anson, director entonces de ABC, ordenó para tener conocimiento de por dónde iban los tiros en Alicante, tiros entre comillas, y hacer unas encuestas sobre los gustos de los alicantinos y las preferencias. Recuerdo los datos de entonces, de cuando se abrió, porque a la gente de Alicante se le preguntaba, uno, cuánta gente había subido y conocía el Castillo de Santa Bárbara, y cuánta gente conocía y se había bañado en las playas de Alicante. Lo digo porque Jorge ha dicho que se le conoce solo por sol y playas y es más por lo cultural. Pues fíjate, la encuesta dio, un 87% de alicantinos reconocían haberse ido a la playa de San Juan o a la playa del Postigueti y se habían bañado, y solo un 42% de los alicantinos reconocieron haber subido una sola vez al Castillo de Santa Bárbara. Tú fíjate qué diferencia. Y yo te puedo decir hoy que la mitad de los alicantinos no conocen su Castillo, porque no han subido nunca. Es una joya, sin duda. Pedro, ¿cuándo has sido la última vez que has subido al Castillo? A ver, yo por aquello del MUS, si en vida es porque llevo, les voy a echar un horrago a todos mis contatudios y a usted. Yo he sido director del Castillo de Santa Bárbara. Cuidado, he tenido cama y he dormido en el Castillo de Santa Bárbara. ¿Solo o acompañó? No, eso no se lo voy a contar a usted, porque como usted y yo somos heterosexuales, nos podrían confundir como homo, cosa que sabía muy bien. Al grano, Pedro. Al grano, Pedro. Claro, al grano. Que lo tapabas todo. Yo fui, no. Lo tapabas con una capa. El Castillo de Santa Bárbara sabe que cuando estaba en ABC y yo era el director del museo de la colección capa en el Castillo de Santa Bárbara, yo allí tenía habitáculo. Es decir, me conoce el Castillo de Santa Bárbara bastante mejor que en muchos alicantinos. Y lo tapabas con la capa. Y no es... no. La capa... Pedro, ¿merece, por lo tanto, esa designación en la ruta medieval? Claro que sí, pero no medieval, porque es un pastiche de varios momentos históricos. Es verdad, es verdad. Entre otras razones, es verdad que es un castillo árabe en un principio. En un principio, sí. Que era más importante, luego hicieron el de Santa Bárbara en frente, pero resiste la invasión de los ingreses, de donde contestamos a cañonazos. Todos los cañones que usted ve en Santa María son cañonazos de la guerra de sucesión. El de San Fernando, decías tú, en frente. El de San Fernando. Claro. Oye, lo de la cara del moro, ¿no? También lo de la cara del moro. Ahora vamos a hablar del castillo de Santa Bárbara. Andrés Alicántara. ¿Eh? La princesa Alicántara. Claro, sí, sí. La famosa leyenda. Que la secuestraron y se quedó petrificado allí su padre. A ver, lo de la cena del gastronómico se le ocurrió a Pedro Romero, como bien recordarán mis cortes de Tulios. Una. Luego, lo de valorizar o poner en valor, que es la pedantería mayor que les he oído a mis compañeros periodistas, eso es... Venga, Pedro, no te pierdas por la fuerza de grano. Eso solo lo dicen los políticos. Bueno, es que me salgo por la grana, porque me pone malo. Venga, sí, sí. Lo de poner en valor... Por la tangente, Pedro. Entonces, a lo que voy. A ver, el castillo de Santa Bárbara es lo más aprovechable de Alicante, siempre que no se estropee el ascensor. Que ha sido el gran drama del castillo. Esa es la cara B. Claro, esa es la cara B. Pero es verdad que es un espacio cultural, que no ha salido a aprovechar. Metimos la colección capas, hasta que nos traicionaron los capas, y el señor Alperi. Pero es verdad que es el espacio cultural más aprovechable, más paseable. Yo aconsejo a todo alicantino que el que no conozca el castillo, aunque esté vacío, con esas salas que se han resuaduado un poco en plan Hollywood, también es verdad. Eso, un poco falsas. Pero bueno, están restauradas. Ya se pueden... Es una excursión preciosa. Es decir, subir al castillo a pie, ahora que está tan de moda... Yo creo que ahora el índice de visita habrá subido. Hombre, pero Andrés, lo triste es que llegó una temporada en que solo lo conocían los que subían a las cenas medievales y a escuchar al grupo Albaladre. Hombre, y ahora, a ver, desde hace ya años, no sé por qué edición vamos, pero ya se hacen las noches del castillo con actuaciones musicales allí también. Yo he oído alguna. No, no, ya se lo inventó Pedro Romero. Claro. Y ahora sí, lo han nombrado Pedro, la cara B, las caras B, Mercedes me dice. Yo también quiero hablar de la cara B del castillo y del parque de la Ereta. Sí, bueno, es que exactamente el fin de semana pasado subí al barrio de Santa Cruz, hasta la ermita y más allá. Hemos visto fotos. ¡San Antón! Así. Entonces, bueno, desde el parque de la Ereta pude observar un río de gente caminando hacia el castillo. Pero un río de gente, ¿eh? Sí, por los senderos nuevos que hay en los laterales. Hacia arriba. Era espectacular, yo estaba asombrada. Bueno, lo que iba a decir es que el espectáculo que se ve desde arriba es precioso siempre que no mires al suelo. El parque de la Ereta, que es un lugar espectacular, bueno, el abandono es absoluto y total. Tenían razón los vecinos y mucho más. Es más, hubo un momento en que una de las mujeres que iba, una de las amigas que iba en el grupo, se sintió incómoda porque allí duermen gentes que no tienen techo. Y, claro, ahí el espectáculo que dejan es horrible. Hay unos lavabos que no nos atrevemos a entrar. Pero bueno, tiene la ventaja, que es lo que iba a decir del castillo. Es objeto y es escenario de muchos botelleros también. Sí, siendo además que es un lugar espectacular porque, además, puedes disfrutar de un paisaje inigualable sentándote allí en aquellas mesas y tal. Y ocurrió, yo soy especialista de subir a los castillos y encontrar cosas. Y encontré una cosa también. Encontré un juego de llaves. Me dieron un juego de llaves nuevo, llaves de seguridad de una vivienda recién caídos debajo de un árbol. No sé si era un producto de una pérdida. La verdad es que los coloqué en un lugar estratégico colgado junto al castillo y luego hice unas fotos porque nadie se quiso hacer cargo de las llaves. Bueno, alguien había subido a dar una vuelta. Esto es una anécdota. Pero el lugar es impresionante. Es una lástima. Es verdad que lo de la limpieza, yo no sé si por falta de limpieza o por incidismo de muchas personas que suben por allí, y lo del ascensor. El ascensor del castillo se rompe mucho. Y os diré una cosa. Y mucha gente no sabe dónde está el ascensor. Ahora han puesto una lanzadera que sale desde la Plaza del Mar, justo al inicio de la playa del Postiguet. Desde ahí sale una lanzadera y sube. Pero Andrés, no tenemos... Oye, no sé si habéis estado pendientes este fin de semana de la actualidad política. Isabel Díaz Ayuso vino a echar un capote a Carlos Mazón y a María José Catalá a Valencia, un acto del Partido Popular, y dijo cosas como estas. Quedan pocos meses para que esta pesadilla acabe. Y han dado la manivela corriendo. Están legislando a gran velocidad que España no sea gobernable. Que cuando llegue Alberto Núñez, feijó o a la Moncloa, tenga comisarios en todas las instituciones y que hagan ingobernable este país. Y que todo ese destrozo legislativo, el que quiera ponerle sentido a un país que necesita reformas profundas, será tachado como los jueces, los cantantes, los periodistas, los empresarios de facha. Ahí vino a darle de fresco a la comunidad valenciana. Siempre dice lo mismo, tampoco aporta nada nuevo. A mí la verdad que me sorprende y yo creo que Mazón no está entendiendo el discurso, lo digo con pena, porque al final que una persona de Madrid, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, venga a la Comunidad Valenciana a dar lecciones, eso lo que hace es cargarse tal y como está el discurso, que es un discurso que la izquierda lo ha entendido a la perfección, que tiene que ver con los hemisferios, es decir, Madrid y lo demás. Y por eso, por ejemplo, Juanma Moreno en Andalucía ganó y agasó, porque utilizó un discurso muy andalucista. Carlos Mazón, trayendo a Isabel Díaz Ayuso, lo que hace es equivocarse desde mi punto de vista, porque tiene que centrarse en la Comunidad Valenciana, no traer a una persona que viene de Madrid. Hombre, la trae yo creo que también para poner un poco nervioso a Chimo Puig, que a veces ha hablado de Madrid como el dumping fiscal y Carlos Mazón, ¿quiere practicar una política fiscal muy similar a la que se está aplicando en Madrid? Mi amigo, y sin embargo periodista, son dos cosas distintas, son blas de peñas, tomamos café antes de venir aquí, normalmente, y comentamos los temas. Ambos sabemos, o a lo mejor en especial yo no quiero corresponsabilizarlo, que a Carlos Mazón le va a salir un problema justo antes de las elecciones. Y yo lo sé por la parte socialista, como se dice, entre comillas, por fuentes generalmente bien informadas, no de ahora, sino de hace 50 años. Cuidado, Carlos, con los idos de abril. Hombre, le están buscando... Pero quiero decir que esta televisión lo ha dicho a Nintet de que ningún medio. El Partido Socialista le está buscando, está rascando por todos los sitios. Para sacar algún escándalo de Mazón antes de las elecciones, para desprestigiarlo personalmente. Porque el propio Partido Socialista, a nivel de la Comunidad Valenciana, tiene unas encuestas muy complicadas para que Chimopul repita de presidente. Y se han puesto muy nerviosos. Y hay que buscar lo que sea. Y han puesto a todo el equipo a trabajar, para buscar en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando tú llevas en política, desde hace 30 años, como puede llevar Carlos, aunque sea una persona joven, y luego han estado de director general en la Cámara de Comercio. Y han estado en puestos... Ahí le duele. Claro, por ahí van los tiros, en la Cámara de Comercio. ¿Te consta Blas que están buscándole alguna foto? Y han rascado... No, no, algún documento. Han rascado y han encontrado, dicen, unos documentos que son muy comprometedores para Carlos. Yo no sé si los van a sacar o no para las elecciones. Y si no, al tiempo hablar. Porque habría que demostrar luego que lo que dicen esos documentos son ciertos. Bueno, en cualquier caso, lo que dijo este fin de semana Isabel Díaz Ayuso en Valencia, y también Carlos Mazón, intentaron hablar del 28M como una especie de plebiscito para Pedro Sánchez. Así lo hizo Isabel Díaz Ayuso. Esto a Chimo Puig no le gustó. No le gustó casi nada del discurso de Isabel Díaz Ayuso. Y reaccionó rápidamente en una entrevista con la agencia EFE diciendo que el 28M no es un plebiscito para Pedro Sánchez. Es que no es un plebiscito a Pedro Sánchez. El estado de las autonomías, hay que tomárselo en serio. Que realmente donde se sustancian las soluciones no es en el Congreso de los Diputados, son las comunidades autónomas. El Partido Popular, que es el partido más importante de la oposición, desde el inicio de la legislatura de Pedro Sánchez decidió declarar ilegítimo este gobierno. España es mucho más que la M30, la M40, la M60, es muchísimo más. A mí lo que me gusta es que miren la Comunidad Valenciana. Lo que no es la Comunidad Valenciana es un trofeo de nadie. Es un plebiscito total. Y si quieres te recuerdo, Jorge, ¿te recuerdo lo que ocurrió en las elecciones andaluzas? Pero hay que respetar. Hola, ¿te recuerdo las de Castilla y León? ¿Qué se dijo en Castilla y León cuando el PP, junto con Vox, sacaron la mayoría y gobiernan? Esto a Pedro Sánchez lo ha hecho polvo. ¿Qué se dijo en Andalucía? Pero Blas, hay que respetar. Pedro Sánchez ha tenido un... Pero hay que respetar a los valencianos. Sí, pero titulares... Al final, no hay que confundir elecciones. Pero Jorge, ¿tú crees que las elecciones del 28 de mayo no son un plebiscito para Pedro Sánchez? Tienen cierto plebiscito. Independientemente de que estemos en la Comunidad... Vamos a extrapolar datos, sin duda. Está claro que tienen cierto plebiscito, pero porque al final el relato se está vendiendo así. Pero si ese relato no contaminase, Blas, la gente se tomaría en serio. Y ahí Chimo Puig dice, no, las decisiones se toman en las autonomías. Eso es mentira. Eso también, ¿sabes? ¿Y por qué el resultado de Andalucía cayó sobre las espaldas de Pedro Sánchez? ¿Por qué todas las culpas fueron para el gobierno de Pedro Sánchez en el resultado de Andalucía? A ver, el caso de Andalucía... Todos los periódicos, salvo el país, titularon la bofetada que se llevó Pedro Sánchez en Andalucía. Todos. El caso de Andalucía es que es puntual porque al final lo que pasó es que Juanma Moreno se llevó mucho voto de la izquierda. Porque al final el PP lo que ha hecho en Andalucía es coger la estructura que habían creado los socialistas durante años y lo que han hecho es un cupi y pega. Y hay gente que antes votaba al PSOE y ahora vota al PP. Es así. Al final no es... Y no se puede evitar una cosa. Eso puede pasar aquí. Chimo Puig y Carlos Mazón están muy igualados. Carlos Mazón no puede ir diciendo voy a ganar por mayoría absoluta, ¿no? Como ha dicho Juanma. No lo dice. No lo dice. Alguna vez lo ha dejado caer o dice... Yo creo que lo ha dicho. Ha dicho que necesita la mayoría. Jorge, yo te quisiera hacer una pregunta. Vamos a ver. Yo apuesto doble contra sencillo y te invito a comer. Si Chimo Puig no gana, yo creo que gana en la comunidad de la izquierda. ¿Tú crees que gana? A partir de ahí. Pedro, ¿tú crees que gana? Yo creo que gana. Yo también estoy seguro. Otra cosa... Pero gana por votos o gana por coalición. Ahí es donde quiero ir a la explicación. Gana pero pierde contra la coalición PP. Vox. Vox. ¿Pero Partido Socialista saca los votos que Partido Popular dices tú? Se van a disolver. Podemos, que va a la baja. Absolutamente a la baja. Y ahora que están multidivididos, ya no es Podemos, es Sumar, es los amigos de Sumar, las tías de Sumar y las abuelas de Sumar. Ya no hay esa conexión que había en el Podemos de Pablo Iglesias. Pero, ¿tú dices que Partido Socialista gana o Partido Popular? Yo me juego con él. Que es posible que gane Chimo Puig porque tiene más prestigio. Más conocimiento y más tiempo de mandato que Carlos Mazón. Que no deja de ser un bisoño. Cuidado. Con todos los años que lleva a nivel de comunidad valenciana. Y tiene el palau. Y tiene el palau a su imposición. Blas. Carlos Mazón no tiene control a la Valencia. Y mucho menos Castellón. Pero, ¿qué ha dicho a todo esto Carlos Mazón? Cuando hemos dicho, oiga, que dice Chimo Puig que no se tiene que pensar en el 28 de mayo en clave nacional. Que no se puede meter a Pedro Sánchez por en medio. Esto dice Carlos Mazón. Bueno, yo creo que los ciudadanos van a votar en la clave que ellos consideren. Y no en la clave que le diga Puig. Los ciudadanos tienen derecho a decir cómo ven España. Cómo ven su pueblo. Cómo ven su provincia. Cómo ven la comunidad valenciana. Tienen todo el derecho del mundo a votar en la clave que quieran. Porque esto es un país libre. Y la gente vota para su pueblo, que está en España. Vota para su provincia, que está en España. Vota para su comunidad valenciana, que también está en España. Y por tanto no seré yo quien le diga en qué clave tiene que votar a la gente. Yo hago mi propuesta. Pero esto de ir diciéndole a la gente en clave de qué o en clave de no tiene que votar. Pues es una falta de respeto. Yo creo que los ciudadanos ya son suficientemente libres. Y totalmente libres como para votar en la clave que consideren. Y hay que dejarles. Y hay que respetarlos. Si uno no es capaz de hacer propuestas. Hombre, encima decir a los ciudadanos en clave de qué tienen que votar. Pues lo que me parece es una falta de respeto por parte de Chimo Puig a los ciudadanos. Deje usted que los ciudadanos voten en la clave que le dé la gana. Y eso yo creo que es lo más sano que nos puede pasar. Es decir, que cuando los alicantinos vayan a votar. Pueden estar pensando en Pedro Sánchez, en Esquerra Republicana, en estas cosas. No, yo estoy alucinada. Porque no estoy muy metida en los personajes de la política. El día que vayamos a decir los trapos sucios, no. Me llamáis, que yo ese día quiero estar. Pero yo... Esas cosas no me gustan. Con estas cosas lo que descubro es... A ver, el político tiene vocación de servicio público. Hay que ver la cantidad de vocación de servicio público que hay en este país. Nadie quiere dejar de estar en el lugar donde se ocupan del servicio público. A mí me parece admirable que haya personas que quieran representarnos. Mira, no olvidemos... Pero esto no es serio. Esto no es serio. Pero no olvides que cuando la gente va a coger una papeleta, sean autonómicas o sean nacionales, de cada diez, seis... Fíjate si me arriesgo, seis cogen el anagrama y no el primer nombre que figura en esa papeleta. Ah, claro. De cada diez. A ver, ¿dónde está la gaviota o dónde está la mano y la rosa? Y es probable que el 50% de esos seis... Entonces, ¿qué es? Que en autonómicas y en nacionales se vota con capacidad de decir, voy a decidir no solo mi región, sino también lo que puede pasar el día de mañana en todo España. Y por ahí van un poco los tiros. La gente, sabes tú, que va y coge la papeleta no porque ponga arriba Chimo Puig o porque ponga Carlos Mazón. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Porque a veces también es verdad que el candidato se ha conseguido calar su imagen pública. Yo creo que en Feijó está pasando un poco eso. No, justo, sí. No, no, nada. Mira, al final, ¿por qué la derecha está tan ansiosa con que las elecciones generales se junten con las autonómicas? Porque ahí sí que se va a votar en clave nacional. Se va a votar al mismo partido en las dos, ¿no? En cambio, si tú pones fechas distintas, ahí no se vota en clave nacional y ahí la oposición lo sabe. Dice, oye, si en diciembre son las nacionales y en mayo son las autonómicas, pues a lo mejor no nos votan en las de mayo, ¿no? Es decir, que al final yo creo que tiene un poco, en parte de razón, me ha gustado mucho la respuesta de Carlos Mazón, que ha sabido salir bien, pero yo estoy con Chimo Puig, hay que respetar a los valencianos y creo que cada autonomía tiene sus elecciones, ¿no? Sí, pero discúlpame una pregunta, como estás en activo, no eres del grupo de los jubilados. Es muy importante hacer encuestas y yo creo que siempre estoy diciendo la misma idea, los ciudadanos no estamos educados. ¿De verdad? ¿Tú crees que los ciudadanos antes de votar sabemos el programa electoral? Ninguno lo ha leído. Ninguno. Yo una vez le pregunté a alguien, ¿y por qué has votado en este caso? Era, claro, un hombre divorciado de 50 años, problemas con su matrimonio, he votado a Vox porque respeta a los hombres que las mujeres no les dejan ver a los hijos. Digo, ¿ya está? Ya está, lo demás no me interesa, me da igual. Es decir, no estamos educados para hacer una votación responsable. ¿Así de claro? Yo discrepo, considerada a los ciudadanos gilipollas, me parece un exceso de prepotencia por parte de los periodistas y opinadores. Hombre, nadie ha dicho eso, hasta tal punto no hemos llegado. Estamos reflexionando. Pero, espera, que los enunciados, no la letra pequeña de los programas se la sepan, es obvio que se la saben. Y saben distinguir perfectamente a qué partido votan. De hecho, hoy, la unión, un poco de compromiso con Podemos, esos intentos que, si usted quiere como director de este programa sacar a uno, pero que es verdad el lío que hay en los Podemitas, mientras que dejan tranquilo por una parte al PP, por otra parte a algo que ya no tiene importancia como el Ciudadanos, que si la tuvo, ahí están los diputados que hay, cuidado, que si la tuvo pero no la tienen. Es lo que debemos dar en acción. Y digo yo lo siguiente, y reflexionemos sobre eso. A ver, al final se ni polariza la cuestión. Es decir, vamos a votar, Pepe o PSOE. Y esa decisión que tenemos que tomar en última instancia. Bueno, también es verdad, y en favor de la comunicación política, que hay muy buenos comunicadores políticos, pues lo de la comunicación emocional funciona mucho, ¿verdad? No sabemos si la gente votó a Podemos o votó a Pablo Iglesias. No sabemos si la gente votó a Vox o votó a Santiago Abascal. No sabemos si la gente votó a Adolfo Suárez o votó a UCD. Es decir, la comunicación emocional funciona mucho. Don Andrés, si me permite. Os voy a hacer una pregunta. No sé si en vuestra casa pasáis frío o calor, en invierno habéis pasado frío o en verano pasáis calor. O escucháis muchos ruidos de la calle. Si es así, tenemos una solución porque hay una empresa que se llama Impimur, que lo que hace es aislar térmicamente y acústicamente nuestros hogares. Por el techo, por las paredes, para ahorrar hasta un 50% en la factura de calefacción o de aire acondicionado. La factura de luz, que ahora nos cuesta tanto que pagar a final de mes por los altos precios de la electricidad, podemos ahorrar hasta un 50% en la factura con el aislamiento térmico de Impimur. Para poner menos la calefacción en invierno, para poner menos el aire acondicionado en verano y para no escuchar los ruidos de la calle. No se vayan, volvemos enseguida. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com Seguimos adelante en este debate de Alicante Actualidad, donde tenemos muchas cosas de que hablar. Contentos ya de que haya terminado la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. No sé si habéis tenido algún juicio, si os ha aplazado alguna... Perdón, yo tengo una cuñada. ...alguna citación, no sé si os ha aplazado, pero es verdad que ya por fin ha terminado. El presidente del Colegio de Abogados de Alicante nos daba unas nociones de los extravíos que ha hecho, de los conflictos que ha generado esta huelga de los letrados de la Administración de Justicia. El colapso de la justicia es histórico, no es que venga propiciado por esto, pero si a la huelga de los lags le unes la pandemia, que también hubo ahí un parón de la justicia, y ya el colapso histórico que la Administración de Justicia tiene, pues si sumamos todo esto, pues evidentemente el problema que era ya muy grave, pues ahora es gravísimo. Y ahora lo que queremos es que sea progresivo, porque tampoco tendría ningún sentido que mañana se notificara todo lo que hay por notificar, de tal manera que se colapsaran los despachos de abogados y abogadas por la recepción en un día, dos, tres, de todos los asuntos que han quedado pendientes. Afortunadamente, la ministra Pilar Jop ha dado instrucciones a su ministerio para que lleguen a un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia, a los que les van a pagar entre 400 y 450 euros. Pero es un sabor a que se produce para ellos. Desde el principio estaban reclamando un mínimo de 1.000 euros, y al final han llegado a 450, pero no progresivos, sino un euro de 200 euros creo que son, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y alguien se ha detenido a sacar números, a sacar cuentas de lo que se ha perdido, los millones que se han perdido por culpa de la huelga, ¿y crees que valía la pena perder toda esa cantidad de millones para terminar llegando al acuerdo de decir, venga, te voy a subir el sueldo en varios años hasta 450? ¿Es que no se puede arreglar desde el primer día que se plantea el asunto? Probablemente. ¿Y no perder todos esos millones, dejar toda la cantidad de millones de expedientes que han estado de juicios por celebrar a los abogados? Esto lo que ha hecho ha sido añadir, tú quedes ya casi un abogado, ¿no? Ya casi letrado, ¿no? Esto ha generado, bueno, me imagino que en la carrera, Jorge, habréis visto el colapso que tienen los juzgados y aquello que se dice siempre, ¿no? La frase tan manida, la justicia lenta no es justicia. Totalmente. Y esto lo que genera es añadir más colapso. Claro, a ver, yo al final lo de los 400 euros es una cosa que veo bien, es decir, yo de 1.000 euros, que pidiesen 1.000 euros, yo solo veo una burrada. ¿Querían equipararse con los jueces? Bueno, depende, porque es verdad que tienen, ellos, los letrados de la Administración de Justicia tienen la competencia de dar la fe pública. Es decir, son los que se responsabilizan de que todo en un juicio vaya bien. Yo, mira, voy a ser sincero, ¿vale? Al final tendemos siempre a sobreproteger a los trabajadores públicos, pero la realidad es que los trabajadores del sector privado están también precarizados, ¿no? Entonces, claro, es que hay que empatizar. Yo entiendo que al final, el hecho de ser funcionario, pues bueno, pero hay gente mucho peor que ellos, ¿no? Lo mismo digo con los médicos, ¿no? Con el tema de, no, las pagas, vamos a ver. Estamos todos los sectores precarizados y lo que hay que hacer es mejorar en todos, sean públicos, privados y que no solo sean en pequeños nichos, ¿no? Y a mí me llama poderosamente la atención que se movilicen para temas económicos. Está claro que todo el mundo, cuando le tocan el comer, pues se moviliza, ¿no? Pero se podrían haber movilizado con la destrucción del código penal que ha perpetrado este gobierno. Jorge. Es una cosa que no han hecho, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención ese egoísmo, ¿no? Jorge, tú sabes que entre las puñetas, ¿saben ustedes lo que son las puñetas? Sí, claro. Lo que llevan aquí, ¿no? La oposición más fácil es la de secretaria del juzgado, ¿sí o no? Tanto fiscales, especialmente en lo penal... Lo que pasa es que en los últimos años, Pedro, es verdad que... Si me deja usted, yo lo explico. Desde 2010... Usted manda y yo obedezco, pero si me deja, yo explico. Y la oposición de jueces es la más difícil, ¿sí o no? Comparada con fiscales que inciden en lo penal y un secretario del juzgado no ha dejado de ser siempre el jefe administrativo de un juzgado. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ser claros. Pero desde 2010 tienen muchas más competencias, Pedro. A ver, no señor, tienen dos competencias más. No, 35. Y a lo mejor... 35. Y a lo mejor, digo entre paréntesis, porque estamos en una tertulia, la secretaria de la audiencia de Valencia es mi cuñada. Digo a lo mejor, ¿eh? No quiero... No le llames secretarios que eso ya no les gusta. Letrado de la administración de justicia. Entonces, cada uno cumple una función. Que la secretaria del juzgado es manejar el juzgado, entre otras cosas, algo a lo que nunca se va a dedicar un juez y mucho menos un fiscal, a ver qué funcionarios tengo, cómo lo reclamo, cómo me están llevando los expedientes. Entonces, estamos con un letrado, pues vamos a ver las cosas. Nos faltaría de todas formas... Pedro, yo no quiero profundizar tanto porque nos faltaría en la mesa un letrado de la mesa... ¿Qué hay que profundizar? Que sé que nos ven en este programa más de uno y después nos van a decir, oye, me faltaba ahí para rebatir a Pedro. Solo un comentario pequeño. Yo soy lega en la batería. Vamos a ver. Bueno, este dicho que dice la justicia, si es lenta en la justicia, no es nuevo de ahora, ¿verdad? No, es todo. Desde que existe la justicia... Antes de la huelga también existía, ¿verdad? Sí, también también. Tampoco es nuevo, ve y dos tengas y lo gane, claro. Si nos ponemos así, ¿eh? Cuidado. Ya. Con los tópicos. Pero desde luego, voy a estar muy, muy, muy conforme con Jorge cuando ha dicho que protestan porque quieren más sueldo, pero sin embargo, con el destrozo que se ha hecho del Código Penal no han movido ni un dedo esos tiempos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver Jorge y Blas? Ni los jueces, ni los abogados... Ahora os llamo búhos otra vez. No, no, no. No, coño, que tiene que ver que un jefe administrativo... ¿Por qué es eminentemente administrativo? No, no. Ellos ni dictan, ni hacen sentencias, sino dar fe. Dar fe la puede dar usted y yo. No, no, no puedes dar tu fe. Usted y yo no. No, gracias. Usted y yo no podemos dar fe. Puede ser un abogado, sino que no hay oposiciones y dar fe. ¿Sí o no? En Alemania también. ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer fe. Vamos a hacer fe. Pero Pedro, dar fe tragando todo... Es que ustedes inventan aquí las cosas. Pero dar fe tragando todo lo que te ponen encima de la mesa... Oiga, uno trae la fe. Bueno, que no quiero atascar, no quiero atascar. Hombre, ya estudié una carrera de notario. ¿Usted ha estudiado? Sí. Un momento. Venga, yo posiciono... Seguimos adelante. Pedro, luego te lo cuento. No, claro. Yo sé qué es lo que está pasando y ahora que estamos hablando de temas judiciales. No sé qué es lo que está pasando en la provincia de Alicante, en la comunidad valenciana o en España entera. Que están aumentando los delitos cada vez más. Hemos visto cómo en Orihuela somos testigos de cómo un hombre ha matado presuntamente a su mujer en los últimos días. Y también de esto que nos repugna bastante. Unos jóvenes que han abusado sexualmente presuntamente de una chica de 16 años en Petrer. La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual de tres menores a una joven de 16 años en Petrer. La menor habría sufrido la agresión sexual el pasado viernes en las inmediaciones de un parque de la localidad, conocido como La Pilada de Villaplana, y tras escapar habría pedido ayuda en una zona comercial. La menor fue trasladada con un ataque de ansiedad al Hospital General de Elda, donde permaneció ingresada toda la noche y fue sometida a un examen forense que habría constatado lesiones en antebrazos, piernas y tórax. Estamos también en proceso de investigación. Fue un caso del sábado y bueno, pues de momento no podemos adelantar nada más. Es por lo que nos han dicho sí que es una menor. Son menores que ahora mismo, eso está en proceso de investigación. ¿Qué tienes que decir, Blas? Hombre, que me gustaría que la subdelegada Araceli Poblador dijera la nacionalidad de esos chavales, ya que cuando se han recibido en muchos medios de comunicación de este país la orden de que cuando sean españoles sí que digan que son españoles, que digan también si son árabes, como ha pasado con estos que son árabes. ¿Tú lo sabes? Sí, porque además viven en Crevillente en una comunidad de árabe. Y allí todo el mundo sabía que los dos chavales que estaban a punto de coger el tren para irse a su casa en Crevillente pertenecen a esa comunidad. Y se ha recibido orden de no decir que eran árabes, que es lo que ya te está molestando tanto. Cuando alguien comete un delito que se diga de dónde es, a mí me da lo mismo que digan que es de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Bilbao, o de Argel, o de Marruecos. Que lo digan. A veces esa información es verdad que la policía no la proporciona. ¿Qué os parece? A veces se dice, es un debate con el código ético. Es un debate del código ético, ¿verdad? Muchas veces que se dice, no se dice, no se dice. Código ético-moral. ¿Por qué? Porque los árabes, es decir, la religión momentana, considera la mayoría de edad diferente a la nuestra. Entonces una mujer puede ser mayor con 14 años, con 13 años. Es decir, en el momento que tienen la regla, según el Corán, ya son mayores de edad. Por tanto, estos señores respetan mucho menos que nosotros esa cuestión absolutamente irrespetable. Una agresión sexual, ni aunque tenga 55 años. Pedro, una agresión sexual, ni aunque tenga 55 años. Es decir, es una agresión sexual. Es lo que usted se cree. Hombre, es una agresión no consentida, quiero decir. Pero va a comparar la visión que tienen de la mujer, los árabes, con la nuestra, va a ser que no. Te recuerdo la palabra... Te recuerdo las palabras... Entiendo que lo estás contextualizando, no justificando. Claro que, claro que lo estoy contextualizando, por supuesto. Don Pedro, ¿le recuerda a usted las palabras de una ministra de Podemos actual, eh? Pero las palabras de entonces, cuando hubo una violación por parte de un árabe, y dijo, es que allí, en su país, violar no es delito. Claro. ¿Me la recuerdo? O sea, no me la recuerde, ya lo sé. Ah, es que si quieres te lo recuerdo. No, pero ¿por qué me lo recuerdas? Es lo que está diciendo él. Es lo que está diciendo él. No, no. La pregunta que tú... Es que no es el presidente. Es si ha aumentado la delincuencia. Claro, ir a casos puntuales nos puede llegar... Pues sí, los hay, y muchos. Pero esto todos los días estamos teniendo, eh. Sí, sí, pero es que... Hay que ir un poco más allá. Está bien oír. Ya, vamos a ver, hay un estudio y un libro publicado, ahora mismo no lo recuerdo y por eso no quiero nombrarlo, porque lo diría mal. Pero hay un estudio, en España hay que hacer un estudio de la delincuencia. ¿Por qué? Porque la población ha cambiado. Nosotros no somos los mismos de hace unos años y al mismo tiempo y proporcionalmente hay que hacer estudios sobre la delincuencia para poder ir directamente hacia ella. Bueno, uno de ellos, me lo ha recordado tú, claro, los árabes tienen unas costumbres que tal, los latinos, la sociedad nuestra... Por tanto, tú también abogas Mercedes, tú también abogas por conocer la nacionalidad. Es verdad que ha aumentado la delincuencia, bueno, esto es cierto, a pesar de que las autoridades políticas... ¿Cuántos países en Mercedes tienen nuestros ámbitos democráticos? Hablo de países a la vez. Ah, claro, pues no, ni no. Oye, no sé si habéis oído que esta misma mañana ha habido un tiroteo en... Sí, 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 en San Mercedes. Bueno, en la partida, en el Moralet, en el Moralet, cuatro policías heridos, eh, cuatro policías heridos. No, tres y uno que se ha caído. Bueno, uno ha herido directamente, uno ha herido directamente. Se ha caído porque se ha caído. Se ha pegado uno hacia abajo. No, no, pero son cuatro heridos en el... Es decir, cuando han dicho aquello de abran la puerta, aquí está la guardia, y de repente el padre del presunto narcotráfico que ha cogido la escopeta, bomba, y ha disparado. Pero, Andrés, van todos uno detrás de otro con el tío que lleva el famoso mazo. Sí. Y entonces, claro, cuando el tío dispara, me da tres. Sí, sí, pero a uno. La anécdota está muy bien, pero me preocupa mucho que este tipo de delitos están ocurriendo tan cerca de nosotros. Hombre, pero cuando dices tu presunto traficante, ¿cómo estaba el chale de plantas de marihuana y plantas de maría? El tema, lo que has dicho, me preocupa. Ahí, hace años, leí un artículo que contaba una conversación entre dos capos de la droga, y estaban hablando de, oye, ¿qué país vamos? ¿En qué país la ley es más... Más laxa. Más laxa, permisiva. Lo voy a relacionar también con el tema de las violaciones. Y dijeron, ah, pues España. Y voy a englobar los dos, es decir, a veces somos muy políticamente correctos en nivel de justicia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de El Salvador, ¿no? Donde Bukele, su presidente, está siendo con mucha mano dura con las bandas, ¿no? Y la gente... Está siendo muy criticado. ¡Qué vergüenza! Está siendo muy criticado. Claro, entonces, y yo soy partidario de ser, por ejemplo, con los violadores. Yo no entiendo que un violador, por mucho que haya cumplido nueve años de prisión, si no se ha rehabilitado, salga a la calle. Tenemos un sistema judicial reinsertador. Hombre, ¿a qué ocurrió un caso? Nuestro ordenamiento jurídico está basado en la reinserción, no en el castigo. Pero la gente se olvida, precisamente, del principio retributivo, que hablando claro es, el que él hace, la paga. ¿A qué ocurrió un caso, Jorge? No, pero no tenemos un... Si me permite, no, no. No tenemos un ordenamiento jurídico basado en la venganza ni en el castigo. Andrés, si me permite, un apunte. ¿Es una enfermedad o no? ¿Cuál la...? Claro, le estoy perdiendo a ustedes el problema. Probablemente. Oye, quiero terminar con otra cosa, rápido. ¿Un reincidente es un enfermo o no es un enfermo? No tenemos los conocimientos psicológicos como para decir... No, no, pero... Un momento. Yo estoy preguntando, no estoy firmando. Oye, una cosa, ¿habéis hablado con libertad aquí en el programa? ¿Habláis con libertad? Total. No, cuando se no. A Pedro le corto de vez en cuando ya sé. ¿Qué ocurrió? No, no, quiero deciros porque... Pero... Ahora, ¿sabéis que os he dicho al principio del programa? Os voy a poner una sorpresa. Habláis con libertad, con tranquilidad. Es la hora de hacer la sorpresa. A verlo de vez en cuando le digo. Porque, cuidado, ¿eh? Si vais a criticar a la Consellería de Políticas Inclusivas, a la vicepresidenta del Conseller, y tan a más, tan a más, llevad cuidado con lo que decís. Porque esto lo dijo a los periodistas el viernes. Que puede ser... Porque hemos de continuar mejorando. Nosotros estamos oberts de manera positiva a todas las recomendaciones que el síndic, Òbviament, como no puede ser de otra manera, has de hacer, pero no compartimos, en este caso, y donadas las dades que hablan por sí solos, el tono alarmista de ese mensaje. A pesar de que no comparta ese tono alarmista, cifra las quejas en servicios sociales como las más importantes, en número, de las que se han recibido. Y se hace alguna alusión también a su consellería en el asunto, por ejemplo, de que un tercio, hasta un tercio de recomendaciones que se han hecho, no han sido tenidas en cuenta, y que tampoco se han dado las copias de las actas de inspección de los centros de menores y de mayores. Hombre, ahí el compañero periodista me dice, a ver, a usted no le gustará el tono alarmista, pero lo que dice el síndic de Greucha, que tú conoces bien, es que es la consellería peor valorada, y encima pone unas anotaciones, que es que no facilita los informes. No, no, nada. Mira, nosotros tenemos unas experiencias con esa consellería brutal. Solo funcionó cuando estuvo Angélica Such al frente de ella. Pero desde Mónica Oltra, a la propia Aitana Mas, el desastre de esa consellería es absoluta. ¿Pero qué os ha parecido el tono de la consellera? No hacen, nunca han hecho caso. Vamos a ver, las directrices del síndic de Greucha, esa consellería en concreto, ha pasado límpicamente de ellas. Y además siempre criticando que el síndic esté con el punto de mira puesto sobre la consellería de los asuntos sociales. Digo esa advertencia de la consellera, no me gusta el tono que tenéis los periodistas. Esta es tan gilipollas, con perdón, de la palabra. ¿Cómo era su antecesora que ha salido por piernas del cargo? Y cuando digo por piernas creo que digo bien. Y no me estoy refiriendo a ninguna cuestión freudiana. Digo por piernas. Lo digo porque mi amiga Merced no me acuesto de cuestiones antipedrosas. A la siguiente convocatoria me decís, no me gusta el tono de Pedro Núñez de la Rosa. ¿De verdad? Mire usted, a mí me cago en la música, en los cantadores y me limpio el culo con la parcialidad. ¿Qué diga esta señora? Porque es un culta de nacimiento. Tú lo sabes que se pueden decir. Y luego ha prosperado con la vida. Hay unas cosas con un lenguaje un poco más elegante. Bueno, yo lenguaje elegante tengo después de haber escrito ensayos. Lo sé, de sobra. Por eso te digo. Y novelas. Yo creo que a veces los políticos, cuando les enseñan las verdades, están acostumbrados muchas veces a que... Lo ha dicho el compañero periodista, ha dicho, no, a usted no le gustará el tono, pero sería peor valorada. Y encima hay unas anotaciones del síndice de Grouches diciendo que ustedes no facilitan información. Por lo tanto, ante dato, combate, relato. Claro, es así. En cuanto tú les das datos e intentas desvelar la verdad, pues ellos siguen insistiendo. Y yo creo, precisamente, ayer escribía un artículo en un medio que lo titulaba Tamames, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y decía que lo que más me gustó de Tamames es que llamó a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez pesados de forma educada. Y yo lo digo desde aquí, desde este medio. Necesitamos políticos que sean sinceros y que digan la verdad. Estamos muy cansados y estamos la ciudadanía, por lo general, cansada. Y que asuman la verdad cuando tienen una responsabilidad, que asuman la verdad y que no intenten acallar a los periodistas. Es que la democracia es transparencia. Entonces, no sé, yo creo que estos políticos no se dan cuenta de que todo esto queda grabado. Y de mañana alguien puede hacer, pero les da igual, les hace un repaso de lo que dijeron, de lo que dicen ahora, de cómo se expresaron. Pero tenemos que tener claro de que los ciudadanos tenemos que ponernos de pie y no estar mirando de rodillas a las instituciones. Porque las pagamos nosotras. Ministros, concejales, los pagamos. Y esto no significa tener mala educación. Tenemos que mirarles con lupa. Pero hay que pedir... Mira, que diga el Sindy en su informe que la petición de cita previa o cita telefónica o cita informática es ilegal. Ha sentado a cuerno que ha habido en todo el Consejo. Una cosa, ¿quién es el Sindy de Groches? A mí me va a perder más. Ahora me va a perder más. ¿De qué partido? Del Partido Socialista. Bueno, ojo, ojo. Socio de gobierno de la Itánamo. Ojo. Si lo ha dicho de él. Y vicepresidente de las Cortes Valencianas. Eso digo. Pero mira, cuando estaba... Ángel Luna, exacto. Cuando estaba Pepe Cholvi, de Sindy. Le podían acusar de otras cosas. Que además, con Mónica Oltra fue ya una guerra total. A Mónica Oltra le obsesionaba que la única consellería con la que se metía el Sindy era esa. Y Pepe Cholvi se lo dijo muy claro. Oiga, señora consellera, es que la que más depende el ciudadano de esta comunidad es de la consellería de políticas inclusivas. Bueno, si usted me permite... Os quería poner muy rápido, Pedro, que tengo que terminar ya. Yo no voy a ser cruel con el feminismo de mi amiga Mercedes. No, no, no. Ni mucho menos con Blas, al que colocó el señor Cholvi de jefe de prensa. No. Quiero decir, aquello que dijo Platón... Voy a terminar, ¿eh, Pedro? No, no. Yo acabo enseguida. Pero aquí o tenemos claro, de una vez por todas, que los periodistas tenemos que ser independientes frente al poder y no drogodependientes de lo que hemos vivido o estamos pasando por alto nuestra auténtica misión. Porque nosotros somos el trabajo, lo digo porque el otro día estuve de pregoner en Villafranqueza, somos el trabajo que antes hacían los pregoneros. No, pero, Pedro, precisamente lo que dice Aitana Más, precisamente lo que está diciendo Aitana Más, es que se queja de que los periodistas somos demasiado claros. Claro, demasiado críticos. ¿Qué cojones? Bueno, claro. Te estás yendo por otro... Muchas gracias, 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 gracias. Aitana Más es el trabajo. Gracias, Jorge Brugos, muchas gracias. Pedro Lúñez de la Rosa, es verdad, felicidades porque fuiste pregonero en Villafranqueza y allí una persona ilustre como tú, desde luego, viene muy bien para esas fiestas. A ver, yo termino con una sugerencia, Jorge, una sugerencia. En épocas de elecciones, cuando estaba en activo, entrevistaba a las mujeres de los políticos, no a ellos. Nos vamos ya, Mercedes. Gracias, Mercedes. Si me permite usted... Gracias, Blas de Peñas, muchas gracias. Si me permite usted, de aquí quiero hacer un canto a la honestidad de Villafranqueza y sus cofradías, que no distinguían entre cofrade con acento y cofrade sin acento, pero las que yo quiero mucho, y pronuncié un pregón sobre lo que ha sido la cocina cuarembal. Ahora que nadie creemos en la cuarembal y en la cocina, es el momento de comer esa gran, yo diría, bademecun de la cocina de Cantina. Ahí te estamos viendo. Qué suerte tienen los vecinos de Villafranqueza con haber tenido a Pedro Lúñez de la Rosa. Es verdad que yo tengo también esa suerte cada programa en el que nos acompaña. Gracias a todos por haber estado aquí y a ustedes también por haber estado pendientes de este programa. Esperemos haberles dado los suficientes elementos como para que se formen una opinión. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!